Si la persona no te convence o sentís que no te ayuda en nada, buscar otra rápidamente. Acá tenés que tirar tu propia basura. Me hacían pelar uva por uva para sacar de la semillita. ¿Y era una explotación eso? Sí, era explotación infantil, pero en ese momento... ¿Y banana le pusiste? ¡Ay, no le puse banana! ¡Con razón! El tema es que tú estás muy hinchado. Tendrías que liberar el espacio, pero ¿cómo? Pumba. 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 Ahí está. ¡No! ¿Cómo estás? Estoy emocionado, contento y agitado. Sí. Nos levantamos muy rápido. Sí. No solo el despertador. En realidad sí, pero... Seguimos durmiendo. Dormimos un ratito más. Realizamos el descanso antes que llegar puntual. Hoy estamos haciendo pasos alineados. Así es. Bueno, está bueno comenzar la mañana así, bien activo. Sí. O sea, por suerte temprano son las 10 y media. Peor sería que sean las 12 y que nos hayamos dormido con todo. Sí, se siente adrenalínico. Bueno, para quien no sabe a dónde estamos yendo. Hoy tenemos cita con nuestro abogado. Y hoy es un punto muy importante porque comenzamos los pasos para ver cómo hacer para tener la residencia. Uff, son esos trámites que los vas postergando, pero son importantes hacer para llegar al siguiente nivel. Ajá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos dos abogados. Vamos a ver con este qué tal. Si nos convence, vamos con él. Pero si no nos convence, buscamos otro. Buscamos otro. Sí, en la vida aprendimos eso, a elegir. Si algo no nos convence, pum, chau, siguiente. Siempre podemos elegir. Así es. Decenas, suerte. Justo. Justo tiempo. No. Salimos. ¿Cómo te sentís? Uy, me siento muy bien. Uy, yo me siento muy bien. Sentí que me sacó un peso de desinformación de encima. Sí, y qué importante estar informado. Porque, o sea, con tan solo un año ya de estudios acá, ya podemos tener la residencia. Sí. O creme, quiero cortar los dos huevos. La información es poder y lo bueno es que nos informamos. Ajá. Me siento tan bien cuando encuentras a una persona que sabe del tema. Sí, porque nos había pasado que nos habíamos informado con otra abogada que no tenía ni idea del tema. Nada, nada, ni idea. Cuando tuvimos la reunión con ella, quedamos súper perdidos. Y si tan solo ella se hubiera movido un poco más, se hubiera avispado un poco más. Nos habría facilitado mucho más trabajo porque podríamos haber optado por otro tipo de residencia y habernos ahorrado todo este trámite de ahora. Sí. Pero bueno, las cosas pasan por algo y todo aprendizaje en esta vida. También, si la persona no te convence o sentís que no te ayuda en nada, buscar otra rápidamente. Sí, porque hay mucha gente que copió en los exámenes finales en la universidad y después son malos profesionales. Así que hay que buscarse buenos profesionales que ayuden, que estén de parte de uno mismo. Ay, qué lindo que se siente. Me ha sido tranquilo. Estoy tranquilo, ya sé que hay opciones. Pasos alineados. Que se puede. Hoy es sábado. Hoy en teoría se disfruta. ¿Qué vas a preparar, Antito? Unas tortitas de avena. Qué rico. ¿Dirías que la tortita de avena es tu comida favorita? Sí, cada tanto me gusta. ¿Para desayunar? Sí. Sobre todo cuando venís poniendo pesado. Ay, sí. Anoche comimos pesado. Estaba un poco pesado la panza, así que vamos a desayunar. Un desayuno más tranquilo. Un desayuno a las 11 y media. Bueno, nosotros nos solemos levantar, o desayunar tarde en realidad. Porque despertamos, despertamos tipo 9, 10. Ya acá estoy peleando con esto. Que es un soporte para la computadora. Que a primera vista se ve muy bien diseñado. Pero el tema es que no lo está tan diseñado. Está bien diseñado. Las patas chocan, todo. Entonces tengo que ver cómo hace para que funcione. Pero eso no pasa nada. Ya lo voy a arreglar. O sea, encima me duelen un poco los músculos de la otra vez que fuimos al gimnasio. Porque a ver, antes de la mudanza estábamos yendo al gimnasio casi todos los días. Y después de la mudanza dejamos de ir al gimnasio porque no nos fuimos a hacer el tiempo para ir. Y ahora regresamos. Y es como comenzar de cero. Me duele todo lo músculo, hago así para atrás. Y siento que me están desgarrando los músculos. Esa botella está desde que lo mudamos. Algo que yo extraño es que en los pisos, en los pisos de allá por lo menos en Argentina, podías dejar la basura en un cuartito, en un tacho de basura gigante. Y después el que trabajaba en la limpieza lo bajaba. Y acá no, tenés que bajarlo y llevarlo a la basura. Acá tenés que tirar tu propia basura. Sí, a veces literal nos da muchas ganas de sacar de la bolsa la basura. Y por ahí bajamos, salimos y nos moviamos. Sí, nosotros lo que hacemos es agarrar la basura y la dejamos en el pasillo del fondo, en la puerta de entrada. Cosa de que si salimos, más fácil. Ya. Ya, ya. Tira de mar. Está bien concentrado. Anto, yo creo que mi desayuno salga rico. Así. Ahí está. Bien. Le voy a poner dos huevos. ¿Dos huevos? Sí. ¡Pah! Después de una tortilla, eso. Bueno, si están viendo este video, significa que tenemos 5 o 6 o 7 de la basura. ¿Por qué vale? Porque para mantener la constancia del canal, nos estábamos poniendo la vara muy alto. Y dijimos, mira, es mejor grabar videos todos los días y cuando ya tengamos 5 o 6 videos, empezar a subirlos para que se mantenga esa constancia. Lo que sí, estamos probando un nuevo tipo de contenido, que siento que se alinea más con el canal y también con nosotros. Que es compartir con ustedes nuestra experiencia día tras día, para que también quede un registro de qué es lo que nos pasa todos los días. Porque si no quedara algún registro, nos olvidamos y después no sabemos qué nos pasó. Un día, ponerle, hoy es 27 de enero a las 11 de la mañana. Entonces nosotros para tener ese registro, dijimos, bueno, vamos a grabar día por día, a ver qué sale y si les gusta también a ustedes. A ver, Anto, a veces es como que yo tengo una cosa en la cabeza y vos tenés otra. ¿Era lo que vos tenés en mente? Y además porque hay personas que siempre nos preguntan de qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hicieron todo el proceso desde que estábamos en Argentina, de lo de la visa, desde que llegamos acá. Y claro, queda parte de la historia o qué estamos haciendo en nada. Y por ahí nos pasa a nosotros que decimos, ¿qué vamos a subir si no estamos haciendo nada interesante? Pero quizás otra persona que siguió toda la historia le gustaría saber. Porque a mí me encanta ver las historias de las parejas o cómo viven y cosas así. Entonces, también eso es para compartir por si alguien quiere ver. Bueno, vamos a hacer un Get Ready With Me. Les voy a mostrar lo que mi outfit de esta mañana es un pijama calentito. Yo no sé dormir con mangas largas porque a la noche me hace mucho calor y empiezo a sudar, a trampinar muchísimo. Pero estos días sí se presta para un pijama así. Pijama así, manga larga, cool, genial, elegante. Luego, un pantalón, que esto me lo pongo solamente a la mañana. Porque de noche me gusta dormir con ropa interior. Pantalón, esos que son bien... ¿Cómo le puedo decir a ese si se nota la tela? Peludito, como un osito. Como un osito. Soy un osito. Y por último, en los pies, lujo. Lujo, baby. Anto, Get Ready With Me. Yo tengo un pijama de arriba y otro pijama de abajo. Este pijama tiene... ¿Cuántos años tiene? Me lo regalé este para mi cumpleaños. Desde el 2019. Pre-pandemia. Sí, es del Primark. Es un local súper conocido acá en España. Y es re calentito y está intacto. Y después unas... No, que me doy las piernas. Es las piernas del gimnasio. ¿Cuál es el outfit que le gusta más? ¿Outfit de Anto o el outfit del Pablo? ¿Estás filmando? Sí. ¿Dónde están platitos chiquititos? ¿Los chiquititos? Acá hay uno. Ah, acá está el otro con croissant. Uy, mira qué rico. Yo como en ese. Puse aceite como si fuera que voy a hacer una mirada esa. Yo creo que sí, sí. Sí. Mucho aceite. Bueno, me da si te doyó. Bueno, fit al menos. Saludable pero frito. Tu artita frita. Bueno, a nada, en mi casa había un naranjo, un árbol de naranja, que era una cantidad de naranja y daba creo que para el invierno. Entonces, todo el invierno comíamos naranja, nos bañábamos, hacíamos shampoo de naranja, jabón de naranja, nos lavábamos los dientes con naranja. Postre de naranja. Postre de naranja, hacíamos almuerzo, comida de naranja, mermelada también de naranja. ¿Cómo se hace la mermelada de naranja? O sea, la forma más fácil, 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 es agarrar un kilo de pulpa de naranja sin semillas, sin caca, sin parte blanca, un kilo de eso con un kilo de azúcar y meter dos o tres cáscaras de naranja. Eso, hervirlo. Y hervirlo a fondo muy lento durante mucho tiempo hasta que se haga una mermelada. Después, la parte más profesional es primero hervir durante 24 horas la naranja así tal cual la saca del árbol. Luego, al otro día, procesar todo, todo así la naranja tal cual está hervida. Obviamente, mientras va hirviendo, vas cambiando el agua. Voy a ir quitándole la acidez. Creo que el agua con azúcar no estoy muy seguro ahí. Y al otro día, el plato, la naranja. Y voy a sacar un poco la cárcara a un par de naranja para que no quede tan fuerte. Y eso lo herviré con quemar a cantidad de azúcar y ¡pum! De una mermelada de altísima calidad. ¿Y así lo hacían en tu casa? No. ¿En tu casa hacían la versión? En mi casa primero me hacían sacar la naranja. Te hacían pisar la naranja. Me hacían pisar la naranja. No me acuerdo, lo que sí tengo un recuerdo es que también teníamos una planta de uvas como una parra. Nos hacían, bueno, cortar todos los racimos de uva, quedan unos racimos así enormes. Me hacían pelar uva por uva para sacar de la semillita. ¿Y era una explotación eso? Sí, era explotación infantil, pero en ese momento para mí era un juego. Vos estabas re divertido. La pasaba re bien. Éramos mis cuatro, o sea, yo y mis otros tres hermanos sacando la cosita de la uva. Y después hacía mi madre todo así, quedaba riquísimo. ¿Y la piel? No, la piel no. Ah, ya era demasiado. Sí, no, eso ya hacía la explotación. Ok. ¿Y banana le pusiste? ¡Ay, no le puse banana! Con razón. Con razón. ¿Y hay banana? Encima las bananas se lo repudan a nosotros. Con razón. Mirá, mirá las bananas que compré. Me faltan las bananas. ¡Claro! Es la avena sola esta. Hace un engrudo. Un engrudo, sí. Este parece que a mí te pasan para pegar los carteles en la calle. Es que me sacaste el chal. A venir a quemar, a venir a quemar. No, esto sería como una... Esto es un almuerzo. Una tapa de empanada con arándano. Claro, le falta la sal y ya está. No va a tener azúcar porque no le puse banana. No. Encima, claro. ¿Por qué se ven tan lindas? Y no se rompen. De última, caliento la miel que está toda cristalizada. Me da miedo que explote. ¡Ay! Me da miedo que explote. No, déjala ahí. ¡Ah! La voy a golpear. ¡Halo! ¡Halo! Porque después yo estoy lo más tranquila y de la nada escucho que explota algo. El tema es que esto está muy hinchado. Tendría que liberar espacio, pero ¿cómo? Bueno. No, no va a explotar. Tengo miedo de que... Bueno, 3, 2, 1... ¡Ah! Listo. No pasó nada. ¡Uh! Hago esto porque sé que mi encimera está súper limpia. ¡Mmm! Está al punto justo. ¿Rico? ¡Mmm! ¡Qué rica que es la miel! Che, eso parece como si estuvieras cortando zapadallito. Creo que está muy verde la banana. Está hirviendo. La voy a poner en la nevera un ratito. Así explota en serio. No, déjala afuera. No, pero está con la tapa abierta. O sea, por 5 milímetros se choca todo. No lo puedo creer. O sea, venía perfecto todo, pero 5 milímetros. 5 milímetros. Quiero que empieces de nuevo. No, voy a empezar de nuevo. Yo te decía, empezá de nuevo la visa, ven. No, gracias. Ay, no, qué fuerte. ¡Uy, qué rico! ¿Quién apareció ahí? ¿Dónde escondiste la miel? La miel en la nevera. ¡Uh! Hay que ver si no se cristalizó. No, está bien ahora. Bueno, la banana tiene que ir adentro, pero me olvidé y está afuera. Así que tenés que agarrar un trocito de banana y un trocito de avena. Ah, autoservice. Sí. Y mezclarlo todo, porque se mezcla todo, de todos modos así. Vos sos como esos restaurantes chinos que te hacen preparar tu propia comida. Claro, para que seas más divertido. Ahora le falta el toque. ¡Uh, esto está caliente todavía! Sí, pero no pasa nada. ¿Se difumó un poco esto? Sí, un poquito. ¡Uy, ahora sí! Y... Bueno, ya que estamos, dos por uno, baby. Está muy aguado esto. Acaba la miel cuando se calienta mucho. ¿Anto? ¿Qué te enseñaron en el colegio a ti? No, no va a explotar. Yo lo apreté mil veces. ¿Cómo te sentís un día después de que fuimos al abogado a que nos instruyeron un poco de cómo podemos hacer ahora con los papeles? Muy bien, me siento más tranquila porque tenía mucha incertidumbre, entonces me dio más claridad. Y que bueno, cuando ves a alguien que te dice, está todo bien, vamos a lograrlo, vamos a... Que te motive, porque es algo que nosotros no sabemos, un tema nuevo para nosotros. Entonces me siento que me saqué un peso de encima. Dos. Esta mañana me he levantado tan tranquilo, tan relajado, sabiendo que eso ya está presente. Y ahora nos toca esperar, tenemos que esperar que finalice mi curso. Y ya con eso, este, pongo a seguir. Pero me siento muy bien, muy tranquilo. Y contento. Y más contento de poder compartir esto a ustedes. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es, qué una pregunta. 27 de enero. ¿Y por qué está el arbolito ahí? A mí me trae muy buenos recuerdos, me da cosa desarmarlo. Y también es por pereza, por paja. O sea, todavía no decidimos quién es el que va a desarmar el arbolito. No está designada la persona. ¿Y cuándo decís que lo sacamos? Uy, ahora, vamos. No, encima ilumina re lindo a la noche. Sí. Entonces tendríamos que poner algo que ilumine también. A mí me gustaría tener foquitos por toda la casa. No tener la luz de arriba porque la luz de arriba siento que no decora. La luz que realmente decora es la pequeñita, la que está así en la mesa, por todos lados. Porque la luz es vida. Te explico. ¿Viste el soporte? Sí. Que tiene unos palitos que van así, que se mueven. Así. Sí. Y digamos que así es el soporte, ¿bien? Y para extenderse hay unos palitos que se abren así. Sí. Bueno, está el eje ese, el chiquitito del medio que abre. O ya lo imprimí. Y acá está. Mira, ve que imprimiste. Y funciona perfecto. ¿Todavía salió mal? Ahora te salió bien. En la computadora es una cosa porque se ve que funciona perfecto en la compu. Pero otra cosa es la realidad. La impresión 3D. Que ahí es donde realmente se ve si funciona o no. Y funciona perfecto. Oh. Se abre y se cierra y está excelentemente bien diseñado. Estoy súper contento por eso. Así que ya puse a imprimir otra parte, otro eje. Y si funciona, ya lo puedo mandar a imprimir. Y hacemos la figura de chocolate. ¿Qué compraste? Ni yo sí compré. Compré un disco de 4TB. Porque con la nueva cámara que compramos, la memoria se nos va volando muy muy rápido. Entonces, bueno, con 4TB yo creo que va a andar súper bien. La próxima va a ser 8TB. Y después, un cable. Ay, Dios. Cable de celu. Yo no cuidaba tanto el celu. ¿Dónde está el otro cable? Yo este cable lo cuidaba muchísimo. Porque se empezó a romper ahí. Y le imprimí como este cosito que ya está quebrado de nuevo. Este cosito. Para cuidarlo. Y un día, Ando, mientras cargaba su celu, no sé qué fue lo que hice. Que se me cayó su celu. Y el otro cable que teníamos que funcionaba muy bien, se quebró acá arriba. Y perdimos un cable que funcionaba súper bien. Así que no quedó otra. Comprar un cable nuevo. Está bueno, viene trenzado, viene poderoso. Dos metros de cable. Cosa de que si viene alguien a robar, hacemos así. Vení. Y nos volvemos así la cabeza. Así. ¿Pablo? Dime. ¿Hoy qué día es? Sábado 27 de enero, 5 y 56 de la tarde. ¿Y qué día trajiste bol chocolate para acá, para el depa? Martes 23 de enero, 8 y 48 de la noche. ¿Cuántos días pasaron? Siete días, 23 horas, 16 segundos. ¿Y por qué lo habías traído acá, al depa, al chocolate? Para avanzar como un maestro. ¿Y cuántos días pasaron? Soy un maestro. ¿Vamos? Vamos. Pablo tiene que hacer una figura de chocolate. Y me acaba de decir, yo ya sé cómo nos vamos a distribuir. Vos me estuviste diciendo todo el día. Que tenías que hacer. Ah, la tengo que hacer yo. Sí, sí. Bueno, hagamos juntos la figura de chocolate. No, que yo te filmaba para que muestres cómo hace la figura de chocolate. Y me acabo de dar cuenta que ahora tengo una parte del trabajo. No, igual. O sea, sería más cómodo que lo hagas yo. Porque más o menos ya tengo mentalmente organizado cómo hay que hacerlo. Así que si me quedé acompañado, sería buenísimo. ¿Vamos? Pumba. 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 Bueno. Toda esta cantidad de chocolate. ¿Qué? Quiero saber cuánto pesa. Porque la verdad que es muy, muy pesado. Así que... ¿Cuánto decís? Tira un número. Entre 6 y 7 kilos. A ver. Ah, no, mira. 4,5 kilos. Y bien, ¿cuál es el plan? El plan es continuar con la vida. O sea, en realidad tengo que terminar cuanto antes con este chocolate. Porque si no, todos mis compañeros van a terminar. Y yo me voy a quedar sin fibra de chocolate. Entonces, como trabajo del tercer año de curso de pastelería. Tengo que hacer una mega fibra de chocolate. Y esto es una parte de un dragón que van a partir de adentro. Esto lo tengo que cortar. Por ahí, por ahí. Igualar todas estas paredes. Quitando esta parte de acá abajo. Y esto es la base de un dragón. Que va ahí dentro. Lo tengo con papel para que no se pegue para acá. Con estas paredes. Y esto es chocolate moldeable. Esto sirve, por ejemplo, este es parte del chocolate moldeable. Que lo moldeé y lo puse acá para ya empezar a hacer la base del dragón. Y estos son como 3 kilos de más chocolate moldeable. Que era lo que utilizaba para empezar a hacer la forma del dragón. ¿Y sabes cómo hacer la forma del dragón? No. Pero tengo actitud, que eso es lo más importante. Así que yo creo que con actitud y muchas, muchas ganas. Podría avanzar bastante. El tema va a ser después cómo lo voy a hacer para llevarlo. ¿No lo pensaste a eso? No. Lo traje de forma inconsciente. ¡Oh, chocolate! No, no se puede comer. ¿No se puede comer? Yo creo que sí. Mmm, está riquísimo. Mirá. Parece una goma. Uh-huh. Me gusta. No me diga que estás viendo un tutorial para saber cómo hacer. Es una imagen que vi. Una imagen ayuda de lo que quiero hacer. El tema es que ya no me acuerdo cómo era. Y si hoy tengo que avanzar. Porque si no, voy a ir el único economismo que me llevé. El martes pasado. No sé si no me acuerdo si le puse me gusta o lo guardé. No le puse me gusta. O sea, lo que voy a hacer es esto. Y necesito ahora que sobresalga por lo menos una pelota. ¡Fua! ¿Para qué mierda me hago cosas tan complicadas? ¿Podrías haber hecho qué otra cosa? Esto, un foco. Y listo. Es nada más feo que ensuciarse con chocolate. Y el chocolate en sí es muy, muy sucio. Y ensuciado más, ¿sí? Chistos guantes. Ni ceden para llegar a la cantidad de chocolate que traje. Ahora sí. Ahora miren esto. Esto es arte puro. ¡Uy, qué hermoso! Miren eso. Calidad pura. O sea, ahora es importantísimo tener todo aquí. Y esto, en teoría, tiene que ser tipo plastilina. El plan es recuperarlo. Vamos con otra más. Para que funcione. Ahí está. ¡No! ¿Has ido a trabajar en el curso? Sí. Siento que está todo desordenado. No, así es, literal. No tan, tan bruto. Pero así es. Hay otros que son más grandes todavía que no quieren. Pero este sí. Así que ahora es momento de recuperar el chocolate. ¡Oh, qué lindo! Me encanta el chocolate. Mi objetivo ahora es hacer lo que es el cuerpo, un poco de la cola y un poco de lo que sea de la cabeza. Ve como una plastilina. También el calor de la mano ayuda. El tema es que ahora tengo un poquito fría la mano. ¿Y ahora moldeas? Claro. Ahora el objetivo es juntar todas las partecitas y hacer una mega plastilina gigante. Porque me va a ayudar a moldear más rápido para todo eso. Entonces, como ya dije, el objetivo es hacer el cuerpo grande, el principal. Bien, cuando tengo esta figura, yo creo que ya puedo empezar a moldear. y qué función cumple ese plástico este plástico en el medio hace que la pieza que estoy moldeando no se pegue sobre esto porque esto tengo la base recién pero todavía me falta pulirla, moldearla y hacerle más detalles si esta pieza ya se pega con esta no me da tiempo de mejorarla y además también a esta pieza luego la tengo que pintar con pintura alimenticia creo que algo así se dice entonces me conviene sacar el dragón que voy a hacer, pintar esto y ahí recién se pone el dragón porque el dragón va a tener un color y la torre va a tener otro color al Pablo del futuro le estoy ahorrando paso y dolor de cabeza creo que se me pasó un poco o sea, lo derretí demasiado el chocolate pero tengo partes que son muy duras y otras que son muy blanditas pero me da pie ya para empezar como a moldear ya pasaron 7 horas lleva su tiempo porque lo más difícil es que el chocolate coja su textura ay, mira casi pensé que había caído ¿qué parte es esa? este y el cuerpito del dragón voy a hacer tipo sapo que esté inflado por los costados un dragón tiene tiene grumos y si, no es perfecto no es perfecto un dragón, ¿no? más si estuvo en alguna batalla más si un dragón esculpido batalla, dice en una batalla con un pastelero ya fue, puedes hacer una sonrisa ahí arriba y ya está un emoji un emoji ya, esto va a ser la parte de la cara va a ser el cuello, vendría a ser hay que tener mucha visualización, ¿no? oh, después cuando lo vean van a decir hostia, tío tú has hecho todo esto solito porque era de otra nacionalidad entonces el lunes y bien llego me pongo a hacer si puedo hacer 3 kilos de chocolate voy a hacer 5 de este ya para moldear yo creo que con eso ya hay una buena base para seguir haciendo el dragón ¿se siente pesado? ¿o se ve pesado visualmente? se ve muy pesado parece una piedra si, la idea es que no sea pesado al tacto sino que a la vista que digan fo, este dragón tiene pinta de ser re pesado explicanos un poco la forma del dragón obviamente por un lado tiene que tener una cola larguísima porque es como un tipo de serpiente y por otro lado tiene la cabeza mi objetivo es que por este lado salga la cabeza y mire hacia adelante así como que y por acá esta es la cola que tiene que envolver la torre que está hacia abajo tiene que envolver un poco la torre y va a tener todo de espinas por arriba del dragón va a cubrir de la nuca de la cabecita todo por el cuerpo y toda la cola y van a ir variando su tamaño esa parte capaz que sea un poco más difícil después de acá le va a salir dos patas una pata para acá que se va a sostener sobre una base y la otra pata va a estar así como que así una ala va a salir por acá así como que mirando para el costado de este lado y la otra ala va a estar mirando hacia acá abajo así y va a estar el dragón así como que atacando así hay que tener mucha imaginación para verlo ahora ¿no? sí la verdad que sí yo en la cabeza ya lo tengo armado o sea hubo una noche entera que soñé como armada la figura y mi cabeza ya está armado ya lo tengo ahora es momento de hacerlo 3D esta es la parte de arriba de la torre me estabas diciendo claro esta es la parte de arriba de la torre debajo de esto viene todo lo que es la torre la base de la torre que es un tubo así largo más o menos de tamaño pero por el tamaño del dragón es probable que lo haga doble tubo o sea que sea doble tubo así de tamaño esta torre acá arriba y el dragón así como para arriba se le va a ir el presupuesto al gremio sí bueno pero si queda y va a quedar súper mega bien esto para vender curso al gremio le va a servir muchísimo porque pueden decir ustedes el tercer año van a aprender a hacer figuras como esta y va a estar el dragón ahí lo bueno es que se deja tocar hay dragones que muerden pero este este es uno de los buenitos y un dragón español es una banda que hoy se corta porque si no corre el riesgo de que se quiebre porque esto lo tengo que tallar si o si este chocolate lo estoy guardando porque es bueno el chocolate es 70% y es de muy buena calidad como el chocolate no tiene fecha de caducidad es mejor guardarlo y cuando tengamos un antojo de comer una vara de chocolate o simplemente preparar leche con chocolate chile con chocolate ya lo tenemos ahí y aparte porque lo pagué encima bastante chocolate negro a ver esto venía así una pestañita abrí la pestañita y si lo hicieron es para en teoría sacar papel vegetal por acá pero es como muy pequeño para va a salir todo arrugado si el papel vegetal tendría que salir bien pero tampoco te da la opción de abrirlo bueno yo lo abro por el pestañito me parece que me ilicione esta pestañita pero ven hay gente que se la complica pero se despegó y todo esto lo que está sucio ya se junta y se puede tirar ya se junta y la pestañita